Cumplimos y crecemos con cada ciudadano que se esfuerza, que lucha, que sueña y cree en un mejor Durango. Así lo ratificó el gobernador Jorge Herrera Caldera al presentar los avances y resultados de su gobierno a cuatro años de haber asumido con absoluta responsabilidad este compromiso. A cuatro años de distancia, hoy, de frente a la gente y con la convicción de seguir avanzando, hacemos un balance de los logros alcanzados y también de las tareas pendientes, conscientes de que en Durango, con unidad, cumplimos y crecemos. El gobernador reiteró su llamado a fortalecer la unidad entre todos los sectores y fuerzas políticas para cerrar con mayor infraestructura, crecimiento, industrialización, conectividad, turismo y más generación de empleos. Y dijo que es la hora de dar el segundo paso por Durango y sus regiones, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. Nos convoco a luchar por ello, en unidad. Y sobre todo, que continuemos ese gran esfuerzo de lograr la paz y la tranquilidad que todos anhelamos. Los duranguenses así respaldaron la labor realizada en estos cuatro años. Pues para mí fue muy importante, ya que son temas de superación, de desarrollo a nivel de Estado, en los diferentes municipios. Para nosotros es de orgullo y satisfacción porque le está cumpliendo a Durango. Un compromiso que él se echó a cuesta y lo está cumpliendo. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. ¡Gracias!